Está muy viejo, sí, pero me gusta cómo me mira. ¿Pengo por ustedes para que nos vayamos a casar? Ni siquiera me has preguntado si me quiero casar contigo. ¿Queda usted relevado de su puesto? ¿De qué lo acosan? De asesinato. Así que llorando por tu charro, espérate que yo me deje. ¡Triumfó la revolución! La cosa es verse bonita. Dulce, impecable. ¿Qué quieres? Quiero sentir. Por Cine Latino. ¡Gracias! ¡Gracias!